el señor Trisili. Todos en el segundo tiempo y en un periodo de 23 minutos arrancó ganando Atlético Tucumán 2 a 0, el primero después de una buena acción colectiva en la cual participaron Acosta, Leandro González, Leandro Díaz, Molina y la termina Leandro Díaz empujándola con un remate duro que dejó sin posibilidades a Franco. Primero de espaldas Leandro Díaz, de frente abriendo la pelota Molina para Leandro González una pelota filtrada en medio, el taquito de Acosta cuando Molina se acomodaba de voz, no lo dejó patear, pero Díaz recogió el rebote y abrió el marcador. Venía todo bien para Atlético Tucumán que era hasta allí el que más pretensiones serias tenían ataque. Después, un cambio de frente perfecto de invert para Leandro González que había tenido hacía un minuto otra muy clara y esta la clavó de zurda en el segundo palo. Entre los 15 y los 17, Atlético se ponía 2 a 0 y hasta casi 3 por una acción mencionada del propio Leandro González que aquí definía de zurda. Pero cuando no se lo esperaba nadie inclusive el propio público local reaccionó en base a enjundia y a la actitud demostrada y el fútbol que le entregaron Pato Ríos y Ferreira. Los dos ingresados la acción la armaron ellos dos y a la media hora clavada el paraguayo Ferreira descontaba anticipando en el primer palo. Fue por más Central Córdoba encontró un tiro libre a su favor en el minuto 35 levantó el balón Vega la bajó Prieto y la clavó arriba Pato Ríos de volea en el ángulo. Un gol precioso una pelota parada ejecutada con máxima efectividad todo era el Garabía en el estadio del Ferroviario porque empataba un juego que venía muy complicado pero la cosa no iba a terminar allí porque dos minutos más tarde que este gol tocó la pelota con la mano Ramírez Butoni para nuestro juicio sin intención cobró penal Ramiro López esta es la jugada Ramírez Butoni va al piso y ya no puede evitar sacar la mano para mí no es intencional Ramiro López juzgó lo contrario y Pato que era el que provocaba la acción se demostraba como el mejor de su equipo el otro ingresado Ferreira tuvo otra chance pateó muy fuerte el penal Lucchetti la toca pero no la puede sacar y Central Córdoba de Santiago peleando el descenso le dio vuelta al partido a uno de los protagonistas del torneo por lo cual esto tiene un valor enorme desde lo anímico para el equipo de Medero nos despedimos un gran segundo tiempo hemos visto aquí en Santiago van a Central Córdoba 3 a 2 chau